Música Muy buenas chicos y chicas, soy Claudio y estamos en un nuevo vídeo de Rollercaster Tycoon World Vuelvo a subir este juego porque el episodio anterior ha tenido mucha actividad, está teniendo muchos likes Y ya os he dicho que si sigue teniendo la misma actividad y el mismo número de likes Además de comentarios, que me estáis dejando muchos comentarios con muchas sugerencias Ya sabéis que eso me encanta, que es una de las cosas que me encanta de mi canal Yo intento responder a todo, pues seguiré subiendo este juego de Rollercaster Que la verdad que tengo muchas ideas y a mí, por mí, perfecto porque tengo muchas ganas de seguir subiéndolo Estaba viendo aquí el restaurante que me he fijado que hay bastante gente que está dejando los restaurantes Y creo que es, por ejemplo, este tiene hambre y no entra a los restaurantes Hay muchos que entran a la puerta y se salen porque creo que es bastante caro Pero bueno, eso lo cambiaremos ya Hoy no voy a tocar el tema de estos restaurantes lujosos Que le hemos puesto esa etiqueta de calidad de comida alta, unos precios un poco más altos Ya lo tocaré en otro episodio porque no os quiero tampoco aburrir O no quiero tampoco estar siempre con el mismo tema de decoración, por ejemplo Así que hoy vamos a hacer una montaña rusa Me apetece mucho hacer una montaña rusa y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, tenemos suficiente dinero, con lo cual he pensado, chicos Como es que construir aquí una montaña rusa va a estar muy tapada por esta Entonces, a lo mejor compro otro terreno Cosa que sería muy buena idea Y puedo, pues, construir la montaña rusa o aquí arriba Seguir por aquí el camino O directamente compro este terreno, no lo sé A ver, vamos a ver Porque también es un poco fijarse Cuesta 16.000, no es mucho para el dinero que tengo Pero sí que me interesa ver el terreno para intentar modificarlo lo menos posible Y, bueno, pues así tardar menos tiempo, ¿no? Porque tendría que talar todos estos árboles Bueno, quitar todos estos árboles Entonces voy a aprovechar este lago Que me gusta bastante Y voy a aprovechar los árboles Voy a dejar los árboles Voy a quitar algunos, ahora veréis por qué Pero vamos a comprar este terreno de aquí arriba Que nos viene genial para lo que quiero hacer Espero que os guste, ¿eh? Porque es una idea que tenía ganas de hacer Y seguramente vosotros también me habéis dejado sugerencias relacionadas con esto Vale Vamos a comprar este terreno Bueno, ya lo hemos comprado Y vamos a empezar a construir la montaña rusa que quiero Quizá va a estar un poco A ver, por aquí podría venir Vamos a... Yo creo que vamos a ocupar bastante de este terreno Entonces, mira, vamos a hacer una cosa Vamos a comprar... Lógicamente no voy a borrar todos estos árboles Pero sí algunos Que va a ser por los que va a pasar Por donde va a pasar la pista Que me habéis dicho muchos Que haga una montaña rusa en el agua Eso me parece muy buena idea Y lo voy a hacer en un futuro Todo en el agua Algunos me habéis dicho que pase por debajo del agua Creo que no se puede hacer Nunca lo he probado Pero creo que no se puede hacer que pase por debajo del agua Sería muy buena idea Ya sabéis que el juego está en early access Todavía no ha salido la versión final Con lo cual, pues todavía Esta parte me va a servir Pues todavía le falta mucho, ¿vale? Y aquí como no sé lo que voy a hacer Voy a dejar de momento estos árboles Y ahora, pues si me... Me impiden hacer algo Pues lo quito Eso sí, voy a bajar un poquito más el terreno, chicos Porque me gusta A ver, me gusta que esté... Así con agua Y... Pero... No sé, me gusta que sea un poquito más hondo Lo dejamos ahí en cero No, en cero sería para... No sé por qué lo he puesto en cero Sería para allanar el terreno Entonces vamos a ponerlo en 20 A ver si así, pues baja todo esto Perfecto Baja además mucho, ¿eh? Pensaba que era menos Pero bueno, mira Vamos a dejarlo así A mí me viene genial Además ahora lo tengo que llenar un poquito con agua Vale, perfecto Y vamos a llenarlo un pelín con agua Y con esto ya pues terminaríamos Intensidad del pincel mucha Para que se llene todo esto con agua Seguramente haga más, ¿vale? Voy a llenarlo más de agua Pero bueno Como quiero empezar la montaña rusa cuanto antes A ver, llénate por aquí Todo esto quiero que se llene Me encanta la animación del agua A ver Por aquí Vale, perfecto No sé si se va a llenar del todo Pero bueno, tampoco quiero Es que es un estanque muy grande, ¿eh? Hemos construido un estanque muy grande Entonces, aunque se salga Vale, ahora se borra el agua que no sirve Vale, por ahí ya se ha llenado por ese lado Con lo cual Vamos a llenar un poco esto Para que quede bien Ahora cuando construya la montaña La montaña rusa que quiero construir Vale, esto por aquí Y aquí lo tendríamos ya, ¿no? Más o menos Más o menos está bastante lleno Como veis O sea, tiene que ver la capacidad Si es muy hondo pues Pues tarda más en llenarse Como es lógico Que bueno, es una cosa Que podrían haber quitado, ¿no? Simplemente le das a llenar Y se llena, pero no Vale, pues entonces Vamos a empezar con nuestra montaña rusa Porque quiero construir una montaña rusa Que me gusta un montón Que todavía no la he construido No la he probado Porque quiero también probarla con vosotros Así que con acelerador Creo que es con acelerador Porque la otra es en picado Esta con acelerador Es una montaña rusa Que tenía muchas ganas Además Es una montaña rusa Que se parece mucho A una que hay en Disneyland Paris No sé si habéis ido Bueno, pues Es una muy parecida Pero quiero Lógicamente no voy a coger ninguna de estas Estas son las que ya están predeterminadas Vamos a coger Vamos a editar Una montaña rusa Nosotros Y quiero ver Sobre todo Me interesa La salida Esta es la llegada ¿Verdad? Y aquí me imagino A ver Vamos a girar un momento La cámara Porque aquí vendrá La otra Flechas No Vale Si no lo vamos a tener que girar A ver Es que no sé para qué lado sale Ah, sale para el de la máquina Entonces sale para este Para este lado Vale Pues vamos a inclinarla un pelín Porque quiero Ahí lo tenemos Vale Ya sabéis por dónde va a ir ¿No? Entonces vamos a dejarla aquí A ver que no me Porque luego la La vía está ahí Y luego a lo mejor Pues puede Entorpecer las otras vías No lo sé Pero bueno Vamos a dejarlo aquí A ver Hasta aquí Es que estoy aprovechando Lo máximo posible el terreno Esta vía espero que no me Entorpezca mucho Luego cuando quiera Terminar la atracción Vale Lo que pasa que la entrada A lo mejor va a ser Un poco complicada ¿No? Bueno, no porque puedo hacer Este camino Vale La entrada es lo de menos Vamos a hacer la atracción Que es lo que nos interesa Ahí lo tenemos Vamos a dejarlo por aquí Se modifican los pies de la atracción Como ya sabéis Y bueno Pues aquí va a ser el acelerador Con lo cual Si tiene un acelerador Lo que vamos a hacer Va a ser una buena recta Eh Podríamos utilizar esto ¿No? Esto de construcción Esto es pues Eh Por así decir Yo hasta ahora He construido todas las atracciones Con el editor Con este editor En el modo libre Que nos deja aquí Seleccionamos lo que queremos Si queremos elevarlo Girarlo Hacer la curva Los looping Pero también se puede construir Con esto Lo que pasa Que no me gusta Utilizar este editor Porque te construye Como montañas rusas Muy simples Muy predeterminadas Que no me gusta Porque son curvas muy hechas Rectas muy hechas Esto lo utilizo Por ejemplo Digo esto Porque lo voy a utilizar Simplemente Para construir Este tipo de rectas Para que salga una recta Pues más Como veis A ver Vamos a ampliar Ahí lo tenemos El terreno Entonces Pues como siempre Solo quiero construir Miren Inclinación 90 grados Esto pues simplemente Es la recta Con lo cual Pues este Este editor Viene muy bien Para este tipo de cosas Para construir Por ejemplo Rectas hechas perfectas ¿No? Hasta aquí sería A ver Este último lo vamos a quitar Vamos a borrar No me borra todo No Vale Pues esta va a ser La recta Impresionante Tengo ganas de probarlo Por cierto No probé esta última montaña rusa Que hicimos Que la verdad Me lo habéis dicho muchos Por comentarios Si me da tiempo Lo pruebo hoy Y si no El siguiente Por cierto El color me gusta Ahora que lo veo Me gusta bastante el color Rojo, blanco y gris Esto como siempre Me vais a poner vosotros El nombre de la montaña rusa Que queréis Yo tengo algunos apuntados De otros episodios Que me habéis dejado Y que me pegan Con esta montaña rusa Pero ya os digo Que me podéis dejar Me podéis seguir dejando nombres Para poner en esta montaña rusa Y los colores que queréis Que ponga la montaña rusa También me los dejáis vosotros Y yo el que más me guste Y el que más os guste a vosotros Por los likes y demás Pues la pondré Así que vosotros elegís el nombre Ya lo sabéis El nombre y los colores Vale Tenemos aquí el propulsor Pero ahora ya aquí Nos vamos a ir con nuestro editor Que para eso lo tenemos El editor libre Estos son Zonas predeterminadas Que te da Rollercaster Tycoon Por si Bueno Te quieres complicar poco la vida ¿No? Por ejemplo Por ejemplo Mira esto A 90 grados Con su posterior caída Esto es una locura Que no lo vamos a hacer Algo más inclinado Esto si que te soluciona Bastante más las cosas Lo que pasa Que este propulsor A ver Este gira para acá Este Mira este gira por dentro Este es pequeño Yo lo quiero un poquito más grande Este largo A ver si cabe aquí Creo que no va a caber ¿No? Pero es que si lo ponemos pequeño Es que tendría que comprar El otro terreno Y ya va a ser mucho Vale De todas formas Tenía que comprar este ¿No? Que este es el que Vale No falta tanto Entonces lo que podemos hacer Chicos Va a ser A ver Vamos a borrar este Vamos a borrar este Y vamos a borrar este Va a seguir siendo Una recta Perfecta Y así pues A ver Ahora me entra Perfecto Incluso a lo mejor Si meto Dejadme probar Porque ya sabéis Que yo No Este ya está construido Ahí lo tenemos Aquí Eso Me cabe Incluso uno más Ya sabéis que siempre me gusta Llegar al límite A ver Uno más tenemos por ahí Que me va a entrar Perfecto Incluso uno más A ver Este le tenemos Que es el que hemos construido Uno más Y a ver Ahí Ahí Vale Pues lo vamos a dejar ahí Perfecto Claro que sí Vamos a construir esto Fijaos Fijaos Esta montaña rusa Va a ir a una velocidad tremenda O eso voy a Voy a intentar ¿No? Vale Aquí incluso podríamos hacer Una especie de looping Que lo podemos hacer Con el editor Ya lo sabéis Pero se complica Un poco más Esto viene perfecto ¿Eh? Probamos a hacer Este looping Lo hicimos Este looping de la morada Como veis Aquí este Que viene por aquí Lo hicimos Con el editor libre Pero este Al dejarnos aquí Algunas Que mira Incluso aquí vienen Aquí tenemos Algunas que nos vienen genial Como estáis viendo ¿No? Estas de giros Es que esto es una auténtica locura Incluso como pasa por aquí Por el agua Uf Es que va a ser Va a ser muy loco Lo que tengo en la cabeza Va a ser demasiado Y entonces vamos a intentar Rebajar un poquito Este si me da el giro A ver No Este giro no quiero Es un poquito más sencillo Me esperaba Este no Porque este Que es lo que va a hacer Uf Es que esto es una auténtica locura A ver No hay un looping normal Con lo cual Vamos a probar a hacerlo ¿Vale? Porque muchos de vosotros Como habéis llegado nuevos A la serie Pues No me importa ¿No? También para que lo veáis Vale A ver si nos da Claro Si podemos Si Estaría bien ¿No? Que saliese a la primera Pero bueno Tampoco Incluso ahí tocando agua Chicos No me lo puedo creer Que me deje hacer esto No me puedo creer Que me deje hacer esto Creo que no me va a dejar Porque luego salir del looping Va a ser complicadísimo No me digas que se meten por el agua Dime por favor Que me vas a dejar hacer esto Podría ser impresionante Ya os digo Chicos A ver 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 Que me deja Que me deja A ver A ver A ver Que esto puede ser Muy fuerte Esto ya os digo Que puede ser muy fuerte Es que aquí se van a estrellar ¿Cómo soluciono esto? Que salgan también del agua A ver A ver A ver A ver Impresionante Impresionante O sea A ver Vamos a parar Y vamos a reflexionar Y a pensar Si nos dejan hacer Una montaña rusa Por el agua Es que no sé A lo mejor Ahora cuando le demos a probar Probamos y pone que es suspenso No lo sé Pero si nos deja hacer Una montaña rusa por el agua ¿Sabéis la cantidad de cosas Que podemos hacer? Yo por lo menos Tengo un montón de ideas Estoy seguro Que a vosotros También se os estarán Ocurriendo un montón de ideas A ver Vale Esto Oye 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 Los mecanismos Ya os digo Que van a ser Prácticamente imposibles De poner A ver Antes de editar Vamos a hacer una cosa Porque esto Esto me pilla a mi por sorpresa Y esto hay que aprovecharlo De una forma impresionante Vamos a bajar esto Vamos a quitar el árbol Que no es nada importante Con lo que tenemos Pensado esto Lógicamente Pues a ver Vamos a quitar todas estas plantas Porque Madre mía La mejor montaña rusa Que he montado hasta ahora Se puede decir Si sale O sea Que ya os digo Que ahora a lo mejor Le doy a probar Y no me deja hacerla Que no lo sé Pero yo pensaba Que esto No me dejaba hacerlo Vale Vamos a bajar todo este terreno Lo máximo posible Aunque haya por ahí árboles Ya los quitaremos Chicos A ver Vamos a quitar este Es que aquí hay muchos arbustos Que Es que Esta herramienta Siempre lo digo Hay que La tienen que mejorar Porque Aquí lo tenemos perfecto Ahora sí Vamos a bajar todo este terreno Y ahora lo llenamos de agua Ya sé que no hay mucho agua ahora Madre mía Madre mía La que podemos liar aquí Buf A ver A ver A ver A ver A ver Esta vía Vamos a seguir editando Nuestra A ver Ahí lo tenemos Vamos a seguir editando Porque esto Puedes bajar un poquito Puedes bajar y mojarte No 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 Vamos Esto no lo quiero A ver Vamos a quitar los grados Dándole al 4 Vale Vale Incluso aquí Tenemos Le damos Le damos sé si sois conscientes de esto yo no sé si sois conscientes de esto chicos es que fijaos madre mía, van a salir empapados, se van a quejar se pueden quejar, pero a mí, sinceramente me da igual porque me lo voy a pasar bastante bien entonces ¿y cómo podemos terminar esto? que se nos ocurra algo hombre, una buena subida yo te digo porque con... vamos a hacer una buena subida, a ver, tampoco muy grande porque no quiero quitar méritos o por así decir es que esta es la subida más grande, entonces esta montaña rusa yo creo, yo quiero que se quede como que sea característica porque tiene una subida enorme, como veis fue la primera que hicimos, la naranja y tiene una subida enorme y una caída enorme entonces, impresionante, vale, para terminar esto ¿qué vamos a hacer? pues lógicamente una cosa que a mí me gusta mucho y que es darle al 2, como veis en modo libre seleccionamos el 2 y ahora estos giros chicos que son yo no sé cómo llamarlos, lo podemos llamar como el tirachinas ¿no? porque son este típico de los tirachinas, ahí tenemos que va a hacer la vuelta completa pero ya incluso bajando ¿no? un tirachinas bajando nadie va a querer montar aquí o sea, esto es impresionante seleccionamos el 1 para seguir bajando volvemos al 2 para seguir girando que haga ahí unos pocos de tirachinas creo que va a ser demasiado ¿no? vamos a dejarlo ahí en 200 grados y aquí yo no sé si me va a dejar terminar ya porque creo que es demasiado para mis visitantes ¿no? vamos a hacer la curva lo más natural posible a ver si me deja autocompletar este botón ya sabéis que es para autocompletar para que no haya problemas ahí lo tenemos y estaría hecha chicos o sea, estaría la montaña rusa hecha con lo cual pues podemos a ver es que es impresionante a ver, a ver, a ver porque el acelerador otra de las cosas por si no lo sabéis cada atracción cada tipo de montaña rusa tiene su propio mecanismo eso quiere decir que esta montaña rusa tiene un mecanismo aquí como veis que es diferente es bueno ahora es blanco se podrá cambiar de color es el acelerador o sea ¿qué va a hacer este tren? va a venir por aquí no lo quiero probar todavía porque no están los mecanismos pero va a venir por aquí se va a parar va a contar como 2-3 segundos y de repente va a hacer y va a salir va a salir a mucha velocidad para eso está el acelerador lo para y da da el acelerón ¿no? entonces de mecanismos aquí como veis tiene otro tipo elevador de potencia magnético esto lo vamos a utilizar para toda la recta que nos queda toda la recta aparte de tener el acelerador vamos a intentar poner con aceleradores de estos entonces además de esta velocidad va a mantener toda la velocidad durante la recta luego a lo mejor puede que se salga por aquí y tenemos que dar un pequeño freno aquí en la entrada no lo sé eso chicos lo vamos a ver en el siguiente episodio porque esto de los mecanismos ya sabéis que se tarda un poco en en hacer entonces no me va a dar tiempo y no quiero dejarlo a medias lo que si vamos a hacer va a ser el tema de de caminos podemos conectarla ya ¿no? para para ir aprovechando un poco el tiempo o bueno podemos también dejarlo y hacerlo todo a ver vamos a hacerlo vamos a vamos a aprovechar un poquito porque esto es que claro mira esto lo vamos a conectar por aquí seguro segurísimo pero quiero hacer que vayan muchos caminos para que tenga muchas conexiones esta atracción porque es que se lo merece merece tener muchas conexiones esta atracción chicos más que nada vamos a darle a ajustes para que me deje ahí lo más recto posible merece tener mucho muchas conexiones para que la gente lo conozca ¿no? esta montaña la voy a quitar la voy a quitar pero como es muy pesado de hacer ahora pues lo voy a dejar para para lo mejor fuera de cámaras y así pues es más sencillito así que nada chicos lo voy a dejar por aquí es un episodio un pelín más corto pero yo creo que es muy no sé si llamarlo intenso pero no me esperaba crear esta montaña rusa de verdad así porque no me esperaba esto del agua para nada tiene un acelerador impresionante como estáis viendo que además vamos a darle incluso más velocidad de la que nos da con el acelerador vamos a ponerle esos impulsos que tiene y ya veremos que cada atracción cada montaña rusa tiene diferentes mecanismos que vamos a ir probando vamos a ir probando todo y ya os digo que tengo muchas ideas para hacer y que vamos a ir haciendo poco a poco ya os digo si este episodio sigue teniendo la misma actividad o incluso más sigue teniendo los mismos comentarios los mismos likes y si veo que tiene muchos pues subo vídeo diario no me importa ya os digo que este juego me encanta y que bueno vamos a seguir potenciándolo al máximo vamos a seguir construyendo cosas y claro que sí voy a seguir poniendo las sugerencias que me vais a dejar ya me podéis ir dejando sugerencias del nombre de la atracción los colores que queréis que ponga lo que queráis o incluso como me seguís haciendo puedes crear esta montaña rusa y que haga esto o puedes mirar esta imagen de esta montaña rusa e intentar recrearla lo que queráis chicos ya sabéis que vosotros participáis en esta serie como me gusta a mí en mi canal intentar que participéis lo máximo posible así que nada chicos no me quiero entretener más vamos a dejarlo por aquí ya sabéis que cualquier like me va a ayudar un montón sobre todo en esta serie que es que es impresionante cada vez que veo esta montaña rusa y bueno nada ya sabéis que cualquier like me va a ayudar un montón cualquier tipo de comentario sugerencia lo podéis dejar abajo ya sabéis que respondo a todo y nada os espero en el próximo vídeo hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!